Sigue, sigue, sigue. 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 Cuando él empieza aquí, arrancas allí. Uno, dos. Tú no terminas allí hasta que lo tengas ahí. Vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Si él no termina aquí, tú no empiezas. Porque no empiezas allí. Allí me tiene. Vuelve al centro. Vuelve al centro. Salta. Triangulación. Vuelve al centro. Salta. Golpe. Triangulación. Vuelve al centro. Ahí está, listo. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Hasta que él no llegue aquí, tú no arrancas. Sigue. 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 Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Sigue. Sigue. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Pucha. Pucha. Titta. Sigue. Pucha. Titta. Pucha. Pucha. ¡Vamos! ¡Choccio! ¡Chard! ¡Chiello! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!